Mis amigos me decían, tío, tienes que venir, tienes que venir. ¿Y sabéis qué? Tenéis razón. El somontario es único. ¿Te gusta? No, la verdad es que es un queso muy cremoso. Lo hacen aquí mismo, un puñequito de al lado. Obviamente no hay que pedir. ¿Grocella? Mmm, sí. Algo como jazmín. Algo como rosa. Rosa. ¿Vendamos? ¿Por el somontano? Por el somontano. ¡Mira! ¡Ahí va! Tomate rosa. Huele a tomate. Huele a tomate. Sabe a tomate. Sabe a tomate. ¡Exactamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ah, 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 ah.